¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por el momento no, por el momento no, pero estamos ensayando mucho, estamos trabajando sobre el nuevo medial y bueno nada, este domingo nos vamos a grabar algunos temas ya nuevos y algunos clásicos también. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, para empezar a hacer la difusión de los nuevos temas que tenemos ahí, que están en el stand-by todavía, faltaban algunos arreglitas nomás y bueno nada, esperando que también quitaran de todo esto para salir de la cancha como decimos nosotros. Por supuesto, bueno, fue un año muy duro para el ambiente musical, el último rubro en volver aparentemente, pero bueno, hay que tener esperanza de que con esta vacuna por ahí va a ir mejorando. No sé si conocés Dolores, en alguna oportunidad viniste con alguna banda? No, yo no, yo no, yo no, yo soy nuevo cantante, yo, los chicos, quizás hayan viajado para ese lado porque recorrieron todo el país y más también, así que bueno, que por hoy estamos volviendo con los temas clásicos, recorrieronando los temas clásicos y bueno, y haciéndolo nuevo, ¿no? Así que nada, esperando que se corte un poquito todo esto para poder salir y también ir a ver si Dios quiere y bueno, y que nos ayude también, ¿no? Ojalá puedan venir, la verdad que bueno, felicitarlos porque es una muy buena idea reeditar todos esos temas clásicos, porque a la gente le gusta mucho, añora mucho todo lo que tiene que ver con la cumbia de los 90, los temas clásicos de la movida, como princesa que estamos escuchando, que es un temazo. Sí, es un clásico del grupo de lágrimas princesa, es el clásico del lágrimas, quien dice lágrimas, quizás la generación nueva no se acuerda, pero le dice, es el tema princesa y cae, ah, sí, lo escuchó el vez, es como que la marca registrada. Y bueno, gracias a Dios, con la familia Zapana, que es el dueño original del grupo de lágrimas, estamos trabajando muy bien y a la par. Y bueno, gracias a ellos, hoy por hoy, el grupo de lágrimas vuelve. Qué bueno, qué bueno, qué bueno este regreso con todo. Y claro, princesa es un tema que se puede dedicar tanto para una mujer como para una hija, así que bueno, está muy, pero muy bueno. Exactamente, la verdad que sí, la verdad que es un clásico de la cumbia de los 90 y bueno, gracias a Dios, tengo la oportunidad de poder volver a cantarlo yo en este caso, ¿no? Y en relación con todo el alma y el corazón y dando lo mejor de mí para que a la gente le guste, ¿no? Y bueno, y lo estás haciendo muy, muy bien. Recién me contabas, bueno, sos el último vocalista de la banda. ¿En qué momento te sumaste al grupo, al proyecto y bueno, y cómo fue que te convocaron? Sí, y mirá, me convocaron a través de, en realidad yo tengo un pariente, un medio hermano, ya sé, que no nos conocimos, nos conocimos de grande en realidad. Y nada, y él me dijo un día, como lo escuchaba cantar, y yo, o sea, cantar, yo estar aliado en el auto, viste, como todo en la casa, un tema que suena, lo que cantar. Y yo me dijo un día, ¿qué más? Y me dice, ¿tenemos a cantar en un grupo? Y me dice, pero sí, yo soy recaradora, ¿viste? Y yo digo, sí, ¿entiendes, Daniel? Y yo, bueno, escuchame, cantaste ese tema, por ejemplo, que me dicen, princesa, ¿te acordás? Y yo, me dice, sí, me gusta, me gustaba el grupo de lagrimas a mí, le digo eso, viste, o sea, y te lo quiero saber, digo yo, un grupo acá del barrio, le digo yo, no importa, me dice, vos, hacerme este tema, yo te paso de las pistas y vos hacerme el hombre. Y yo, eso lo paso al dueño del grupo, me dijo, sin saber, sin saber que el amigo de él, que es el compadre, que era Juan Zapana, el hijo de Juan Zapana, el de este grupo Sombras. Sí, sí. De la familia Zapana, bueno, yo no sabía, lo hago, si lo mando. Él lo reenvía, pasaron, no sé, días, una semana, le dije, vale, ya fue, le digo, hola. Me llama y me dice, che, mira, si tengo dos semanas más para que hagas, y mi compadre te quiere ver, cuando lo veas, te molestes si sabes quién eres. En serio, me dice, a ver, dale, hice dos semanas más, y pasó como un mes después, y te dije, chao, fuiste, porque supuestamente había un cantante, dos cantantes más, había que ya estaban probados, que ya habían probado, estaban más pronto de grabar, y bueno, y le llamó la atención algo de mí, le dijo, en ese momento, ¿no?, que quería escuchar dos cienitas más, y bueno, te lo hice, así con un micrófono chiquito, y un parlando chiquito, y comenzar a grabar, si no más, no, 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 no te creas que lo había en grandes lugares, ¿eh? Claro, claro. En ese momento, ¿no? Sí, yo, me decía, me decían hablar con vos. Bueno, bueno, cuando me acuerdo que es la casa de mi pariente, este chico que se lo juro, cuando leo, me dice, bueno, me presento a Juan Zapana, y cuando me dijo Zapana, los ojos así, me imagino. No sabés, me temblaron las patas, hermano, así, así es cuando te lo cuento. Y yo le digo, Juan Zapana, el dueño del Grupo El Lágrimo, ¿as original Lágrimo? Sí, me dice. No, no sabés. Bueno, me dice, bueno, necesito escucharte cantar acá, capela, me dice, porque yo tengo los cantantes, dos cantantes, digo, que están ahí, pero necesito escucharte a vos, porque algo, algo estoy viendo, me dice. Y bueno, le digo, qué tema, modelo es princesa, dale. Y con la voz así, que cuando te agarra el desprevenido, decidió, me tomó un vaso de agua, y hice lo que pude, y salió como salió, y terminé de cantar, me miró, se miraron, me dio esa mano y me dije, flaco, entonces no cantando el Grupo El Lágrimo. Así no va, me dijo. Y pensado. No, me puse a llorar, hermano. Me puse a llorar de la emoción, de la emoción. Y en ese día, con Juan, somos de grandes amigos, hemos compartido muchas cosas, y nada, y yo me debo a ellos, y gracias a la familia Zapana, que es la curva de grandes artistas, porque en ese lugar donde estoy grabando ahora, que estoy haciendo los temas, cantándolos, pasó Antonio Ríos, pasó Jorge Ávila, pasó Daniel Agostini, Hernán Rodríguez, y muchos cantantes más conservados hoy de la movilidad tropical, ¿no? Y verme yo hoy ahí, y ver todas esas fotos, y esos curvas, y esos instrumentos, grupos sombras que están al lado mío, y guau, ¿entendés? Así que es una camiseta muy pesada, y la quiero llevar, y la quiero llevar bien a lo alto, ¿entendés? Así que, nada, muy contento, y con muchas, muchas, muchas ganas de salir adelante contra esto. Claro que sí, me imagino, bueno, debe haber sido un sueño para vos, porque eras impensado, estabas grabando temas, pero no sabías bien para qué grupos, y bueno, me imagino que eras, eras un poco fans de, de la banda antes. Claro que sí, claro que sí, yo a, a través de, o sea, yo, eh, me gustaba mucho el grupo sombras, y el grupo sombras eran las parrillas del grupo lágrimas, en ese momento se le decía así, eh, el grupo lágrimas era hijado del grupo sombras, así que dije, bueno, qué bueno, le escuchaba a la par, ¿viste? le escuchaba, pero bueno, pasó el tiempo, uno hizo sus cosas, y el otro hizo otra, bueno, y hasta que hoy llegó a esta, a salir de nuevo, y estaba yo ahí, con el micrófono en la mano y tratando los temas princesa, eh, por ejemplo, sin voz, ni me dime, tus perfumes, eh, son temas clasicasos, claro, los lágrimas, y tienen una fuerza terrible, y hoy por hoy, con todo lo que hay, y la tecnología que, que la familia de Sataná tiene, que es muy buena, que es muy buena, el tema suena igual que al principio, pero con un plus, tiene un plus, un toque, no sé, tiene un sonido especial, y gracias a Dios, está, está, está sonando bien, eh, bueno, por eso lo vemos que salieron, eh, no es el final final, pero bueno, está sonando muy lindo, gracias a Dios. Y, ¿los compañeros quiénes son? Te están acompañando, quedaron integrantes de aquella época, o es todo un proyecto nuevo con, con músicos nuevos? No, son todos músicos nuevos, el músico, el original, el original es Juan Zapana, eh, hijo, el hijo de Juan Zapana, que se llama Juan Zapana también, eh, él es el dueño único y auténtico del Grupo Lágrimas, y él, eh, tiene ya algunos músicos ahí dando vueltas, porque el otro chico, o sea, no, 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 no tocan más, tienen sus bebidas de otra forma, uno, uno, uno solo creo que está tocando en otro grupo, pero no, no sé, bien, bien en cuál era, pero, nada, son todos gente nueva, y con, con hambre y con ganas de salir adelante también. Espectacular, eso es bueno, eso es bueno, que haya, que haya entusiasmo, acá le voy a mandar un saludo, eh, que recién se conectó, y le quiero agradecer también a Romila Guerrero, que, que bueno, que me hizo contacto con, eh, con vos, que bueno, que está trabajando mucho ahí en la parte de prensa, así que bueno, le mandamos un gran... Un gran beso. El personaje, el personaje, el personaje que cayó también ahí entre nosotros, y bueno, gracias a Dios, eh, le agradezco mucho todo lo que hace por, por, toda la banda, ¿no? Que tiene, por todo su, su, su staff y su equipo, que, que es muy bueno, y bueno, agradezco mucho que haya conocido el Grupo Lágrimas también, Luz Mila. Y está bueno, está bueno que haya gente que se ocupe de eso, porque bueno, ustedes, reeditar los temas, ¿y la gente cómo los puede encontrar? En redes sociales, tienen, tienen páginas, ¿cómo, cómo, cómo lo, cómo se encuentran? En mi Instagram es Maxi Grupo Lágrimas, en mi Facebook es Maxi Almandós, él también hizo Grupo Lágrimas, en YouTube también Maxi Grupo Lágrimas, siempre 2021, y en YouTube todavía están armando una página oficial nueva, de Grupo Lágrimas también, apenas la tengamos oficializada la alargamos y te la paso también. En la red, yo te digo, o si no, la de Juan Zapana, Juan Lorenzo Zapana es el titular del dueño de la banda. Espectacular, vamos a invitar a la gente de esta zona que los busque por ahí, a que busque los temas, porque bueno, son temas muy lindos, temas que marcaron una época, que hicieron historia, y bueno, me imagino la alegría que deben tener los fans al haberse entrado la noticia de que volvían, porque bueno, tenían sus seguidores también. La verdad que sí, la verdad que sí, hay mucha generación nueva que está escuchando esta música, Igual están volviendo muchos músicos, muchos cantantes de la época del 90, gracias a Dios es como que volvemos todos juntos, ¿viste? Es como que es una cosa que quizás la gente ya, los chicos, los chicos, o sea, están cansando, decimos, de lo mismo, la música de lo mismo, pero quizás la gente necesita volver a escuchar esa música sana, esa música sin nada de respeto, sin cosas raras, que se ronó y suene y también pegó en su momento, ¿no? Claro. Pero la cumbia era el 90, como la cumbia norteña, por ejemplo, también tengo el pedido que vuelve la cumbia, la fuerza joven, el arrebato que estuvimos hablando el otro día, en un río, una misma, una mía, eso, mucha, mucha gente está volviendo, bueno, lágrimas, gracias a Dios también, y bueno, así que nada, estamos, creo que nos unimos justo en el momento, justo para que salgamos adelante todos. Bueno, Corsi, hace poco tuvimos problemas, ¿nos regalarías a Capela algún pedacito de Princesa o alguno de los temas, el que vos quieras? Sí, sí, obviamente, obviamente que sí, no sé si se escucha bien. Sí, sí, perfecto, ya acomodamos y... Sí. Eres mi luz y el, mi único anhelo, que vivo mi cielo, que siempre quiero mi amor, cuando te veo, me siento soñar, y siento en mi techo, el corazón palpitar, te quiero a ti, yo te quiero a ti, y con nadie yo podés con sentir. Princesa, como te quiero, tú sabes que me voy, por estar con parte. Princesa, mi linda princesa, de cabeza, de cabeza, de ayer, de la viejo ser dueño, de la viejo, de la vieja, de la vieja, de la vieja en mí. Es espectacular. ¡Honore! Te vamos a regalar este aplauso acá de mejor. No sé si lo alcanzás a escuchar. Tenemos una trinchada virtual, tenemos una trinchada virtual. No, un hermoso tema, le puse un poquito de música de fondo, y bueno, parecía que estábamos en un show, la verdad que... Un lindo tema. Un lindo tema. Ojalá cuando pase todo esto puedan visitar nuestra ciudad, como le digo a todos los grupos.